Esa podría ser la diferencia. ¿Y cuán difícil es jugar en un mundial? Porque una cosa son los amistosos, la eliminatoria, pero otra cosa ya es cuando las papas queman, y las papas realmente queman en el mundial. ¿Cómo es ese momento cuando uno ya sale a la cancha, sabe que tiene que ganar, porque si no, no va a pasar a la siguiente ronda? Todas las selecciones tienen muy buen nivel. ¿Cómo es ese enfrentamiento? Si tienes la capacidad y tienes ese récord que ostenta ahora la selección de 15 partidos sin perder, y tiene ya esa tranquilidad de saberse un equipo con capacidad, yo creo que ya son 5 minutos iniciales que son los nervios, que hay que superarlos en esos 5 minutos. Un buen pase de entrada, el jugador hace un buen pase, ya le da la confianza para continuar. Es como en toda profesión, el cantante, también el cantante, si le sale un gallo de entrada, se cae, ¿no? Sí, claro. Pero tiene que estar preparado incluso para superar, ¿no? Los gallos o los escollos. Se tiene que superar ahí, hay jugadores que tienen buenos comienzos y se van adaptando durante el partido, ¿no? Claro, y minutos antes de ese partido inaugural, ¿con México 70, con quién debutamos? Con Bulgaria. Con Bulgaria. Minutos antes del partido con Bulgaria, en el Camerino, ¿qué se decían ustedes? No, había mucho nervio, inclusive comenzamos perdiendo, 2 a 0. Nosotros el mérito que tuvimos en ese mundial fue remontar ese marcador de 2 a 0. Hubieron factores. ¿A cuánto remontaron? A 3 a 2. Guau, a 3 a 2. 3 a 2. Nos comenzamos 2 a 0, fue terrible, no sabíamos qué hacer. Cuando se fueron al entretiempo, ¿qué decían? Me acuerdo que, la memoria me falla un poco en ese sentido, el presidente del IPD de aquel entonces, Javier Alamurú Menchaca, entró al vestuario con uno de esos recipientes chiclayanos que le llaman el poto de chicha. Entró lleno de tierra. De repente se lo encontró en alguna maceta ahí, pero tuvo la creatividad de decir, ¿no? Esta es tierra peruana y la tiró, la esparció en el piso. Y todos comenzaron a ensuciarse los zapatos con la tierra, ¿no? A pisarla, ensuciarse no. No, claro, a pisar. A pisar la tierra. Esta es tierra peruana. Y todos salimos transformados el segundo tiempo. Fue una buena, una linda anécdota. Claro, pero debe ser complicado, ¿no? Porque uno sabe que sale a entrarlo todo. Sí, había muchos nervios al principio. ¿Cuántos años tenía, Ramón? Yo tenía 22. ¡Ay, por Dios santo! La edad de los jugadores de ahora. Pero había menores que yo. Cubías tenía 20. Sotil tenía 20. ¿Cubías tenía solo 20 años? 20 años, sí. Chale tenía igual que yo. ¿Y Sotil? Sotil tenía 20 también. Cachito Ramírez estaba ahí, ¿no? También. ¿Cuántos años tenía Cachito? Igual. Ah, eran chibulos. Era una mezcla de chicos que recién... ¿Quién era el más viejo? Bueno, había un grupito, José Fernández, el muerto González que falleció hace poco. Rubiños que abordean los 27, 28 años. No habían jugadores de 30. O sea, no había ningún tío como Guerrero de 34. No habían tíos. Pero... Tenemos que ir a una pausa, pero qué lindo, ¿no? Imagínate, 22 años, Ramón Mifli. Puro corazón. Ramón, mi amor, decía ya, pero México 70 ya fue, tú también estarías cansado. Yo también, ya. Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues, está bien. Es lindo que lo recuerden a uno, pero... Sí, claro, te queremos. Cada uno en su época. Exacto. Oye, Ramón, pero tú también eras muy querido por las mujeres. Por la mía. Yo me acuerdo de las fotos, claro. Por mi esposa. Y está 50 años. Tengo 50 años de casado. Qué lindo. Y además vives en Punta Hermosa, el estadio de Punta Hermosa tiene el nombre de Ramón Mifli. ¿Qué tal? La gente te quiere, Ramón. Tengo la suerte, me siento bien. Claro. Tengo... 50 años de casado. 50 años. Es lo mejor que me ha sucedido, llegar. Qué lindo. ¿Y cómo se hace para durar tanto con una mujer? Quererla. Quererla. Quererla, tener... Y hacerle caso en todo, porque las mujeres somos fregadas. Sí, eso me vas a decir a mí. Tengo que reconocer que las mujeres somos a veces... Pero bueno, la cosa es que nos quieran, que nos den seguridad y todo. Hay que engreírlas. Hay que engreírnos, claro. Hay que engreírlas. Escúchame, entonces ese día, antes del partido con Bulgaria, entra el jefe del IPD, Aramburuno, y les tira tierra, les dice, esto es tierra peruana, ya, como que, ¿no? La han traído desde Perú. Sí, fue una llamada de atención. Claro. Y la... Era un equipo, funcionaban como un equipo. Muy bien. El equipo estaba bien consolidado. Claro. En el segundo tiempo, me contás que cuando entró Sutil, todo cambió. Sí. Este... Se abrió un abanico de creación, de imaginación. Pues Sutil era un jugador fuera de serie. Sí, claro. Estábamos bien. Nos sorprendieron con los goles, nos agarraron fríos. Ya. Pero el equipo tuvo poder de recuperación, y uno de los artífices fue Sutil, que entró con ese juego maravilloso. Sí, claro. Pero el mediocampo es muy importante. Y tú has sido mediocampista. Sí, yo creo que la mitad es donde se cortan los avances del rival. Así es. Y donde se crea... Donde se elabora. Donde se elabora el ataque. De acuerdo. Y, ¿cuán difícil ha sido tu carrera como futbolista? ¿Cuán difícil es eso, la carrera profesional de un chico que sueña con jugar al fútbol, de pronto entra, llega a un mundial, y luego tiene que ir, pues, a seguir ganándose la vida en los distintos clubes? Bueno, es sacrificada. Porque los partidos, los campeonatos se juegan los sábados y domingos. Mientras todos, todas las fiestas de la juventud, todos se realizan el sábado y domingo. Claro. O sea, el sábado y domingo es el día que uno trabaja. Pero y además hay que entrenar todos los días. Todos los días, dice mucha disciplina. Que nosotros no teníamos tanta disciplina como hay ahora. Ahora hay otras exigencias. Hay muchos medios de comunicación. Ya no sé. Los jugadores ya no se pueden ventilar así. No, no pueden tener ninguna escapada. ¿Has visto lo de los mexicanos? Qué tremenda orgía la que armaron. Además, habían hasta casados. ¿No? Y ha sido terrible para la prensa mexicana. Los ha matado a todos. Ramón, cuando ganan a los búlgaros, ¿cómo se quedaron ellos? ¿Te acuerdas de...? Sí, fue decepcionante para ellos. Claro. De ir ganando 2-0. Exacto. Que te volteen. Se habrán quedado patitiesos. Se quedaron tiesos. Y había muchos peruanos en la tribuna. Estaban mudos. Y cuando comenzamos a hacer los goles fue una alegría tremenda. Claro. Eso te iba a decir. El jugador siente el apoyo de la tribuna. Claro. Perú es uno de los países que más apoya su gente a los equipos. Yo estuve en México, era una cantidad de gente, la que había ido sindicatos, los pesqueros, me acuerdo de Banquero Rosy. ¿De Sindicato Pesquero? ¿De Banquero Rosy? Y ajá. Fletó un avión y mandó toda su gente. Bueno, Banquero Rosy tenía toda la plata del mundo para hacerla. Y después en España, que también estuve, la cantidad de gente de Perú que fue impresionante. Y eso alegra, ¿no es cierto?, a la selección. Claro que sí, eres local. Claro. Ahorita se han apoderado de la Plaza Roja. ¿Has visto? O sea, yo creo que los rusos... Se han puesto a jugar Pulvito. Sí, están jugando Pulvito en la Plaza Roja, me muero. Pero escucha, los rusos dirán que se volvieron locos. ¿Quiénes son estos que están llegando todos de blanco y rojo, no? Es una gente, una gente, el ruso es muy alegre y todo, pero no llega a ese extremo que llegamos. Nuestro nivel de... La hinchada argentina también es brava. Sí. La brasileña también. Pero es más, es una hinchada más agresiva, ¿no? En el campo, ya vienen los janticos y esto. Pero la peruana es más querendona. Claro, la peruana está, reza, canta, pide hasta el final, ¿no? Y discuten, todos somos entrenadores. Ah, todos. Yo soy entrenadora, yo... Además, todos los árbitros están vendidos, todos, ¿no? No sé si ustedes, cuando ven un partido de fútbol, para mí, el árbitro está vendido de saque, o sea... El árbitro tiene que tener dos mamás. Sí, porque nos acordamos de su mamá durante todo el partido. ¿Qué posibilidades le ves al partido contra Dinamarca? Tú que sabes de fútbol, por favor, dame algo de esperanza. Yo creo que lo que hemos conseguido con Gareca es ser un equipo. Ya. Ser un equipo. Y tenemos el plus, tenemos el plus de la técnica. De la técnica que la tenemos... La técnica sudamericana es mucho mejor que la europea. Por eso es que contratan las grandes figuras que hay en Europa, son sudamericanos. Cierto. Y los llevan, porque la técnica es diferente. Es mucho más productiva, sobre todo los delanteros. Más creativa también, ¿no? Sobre todo los delanteros, los mejores jugadores del mundo, de la historia, son tres sudamericanos. Pelé, Messi y Maradona. Tienes toda la razón. Son sudamericanos. Son sudamericanos todos, así que... Y dos son argentinos. Dios mío, los argentinos se van a creer más todavía. Pero es verdad, Ramón. Sí, es verdad. Es verdad. Y yo creo que si nosotros ha conseguido Gareca igualar en la parte física, porque el equipo no se cansa. El equipo corre los 90 minutos. Y el tamaño, el físico, nosotros lo suplantamos con esa habilidad técnica que tiene el peruano. Entonces yo confío, porque el partido con Suecia va a ser una cosa muy parecida. Claro, va a ser parecido. Es parecido porque son escandinavos que juegan casi lo mismo. Pero si Perú contra Suecia hubo 15, 20 minutos, que puso la pelota en el piso, que tocó y esto, y se bloquearon los suecos. Si consigues sostener eso durante los 90 minutos, el triunfo es seguro. Pero va a ser un partido complicado. Muy complicado. Sí, o sea... Ahora, si lo pasamos, yo creo que ya vamos con toda la confianza del mundo contra Francia. Para jugar con Francia. Y que se cuide Francia. Ahora, Francia es de temer. Francia siempre, en todos los mundiales, ha jugado muy bien. Sí, sí, tiene buen plantel, buen equipo. Pero el otro día ha empatado con Estados Unidos. Sí. Porque el fútbol tiene esas cosas. Tampoco son difíciles de ganar. No, no hay, ya no hay imposible. Claro, ahora los rusos no juegan, ¿no? Pero... No han conseguido hace tiempo que están un poco... Pobrecitos. ...estancados. Exacto. Miren, acá me están diciendo, voy a preguntarle a Ramón Miflin que Perú tiene una oportunidad de pasar por la fase de grupos, que Francia es fuerte, Australia ha cambiado a su gerente y puede que no esté lo preparado, y que Dinamarca, Eriksen, es peligroso, pero en otras posiciones no son tan fuertes. ¿Qué piensas? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Yo creo que... Yo creo que nosotros tenemos un ataque que puede ser demoledor si están... El fútbol, Milagros, es un deporte de estado de ánimo. Si entran con el ánimo al tope, las cosas salen bien. Y con la creatividad que tienen estos muchachos y físicamente bien, yo creo que Francia o cualquier rival no va a ser imposible de ganar. No, yo también pienso lo mismo. Escúchame, Ramón, tenemos que volver a encontrarnos. Sí, encantado yo. Por favor, tenemos... A tu disposición cuantas veces quieras. Qué lindo, gracias. Soy tu fan también. Gracias, Ramón. Escúchame, ¿ya tienes tu score contra Dinamarca? Uno a cero. ¡ Uno a cero! ¡Me muero ya! Apunta, Urbana. Ramón Miflin ha dicho uno a cero. No, mi zorro todavía se está conectado. Oye, casi mato a mi zorro. Pues el otro día yo dije que ganamos y a mí me ha dolido que cero a cero con los suecos. Pero sí creo, como Ramón, que va a ser difícil. Va a ser un partido complicado. Pero todo depende. Pero ¿dónde vas a ver? ¿En Punta Hermosa? Sí, en Punta Hermosa. ¿Con tu esposa? Por supuesto. ¿Y qué vas a comer ahí? ¿Qué? ¿Un cevichito? No, ahí un desayuno. Claro, porque es desayuno. Es a las 10 de la mañana. Ah, está malito. Chicharrón de ahí, de Lurín. Está bien, está bien. Está bien. Ramón, tienes que vacunarte contra la influenza. Sí, ya hablé con el doctor. Sí, tienes que vacunarte. Ya estoy tío. No tanto, pero no te voy a preguntarle edad. Pero sí, a ver, en el 70 tenía 22. Ahora, ¿cuántos años tendría? ¿70? Tengo 7 a 2. 7 a 2. Ay, yo, 70. Pero me siento bien. Estás perfecto. De ánimo me siento como... Estás muy bien. ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Nietos? Dos nietas. Es una americana y una catariense. Bienvenido siempre, mis respetos. Encantado. Nos has dado muchas alegrías. Eres parte de los cánticos. Has hecho patria y has querido a tu país. Eso es lo más importante. Estoy feliz. Estoy feliz de haber nacido en el Perú. Qué lindo, Ramón. Muchas gracias. El gran Ramón Miflin ha estado en Radio Capital. Ay, yo me emociono. Dios, Dios. Además, mañana en el Mundial. El sábado, 1-0, dice Ramón Miflin. Yo también creo que vamos a ganar. Pero todavía no tengo mi score en la cabeza. Si no le apostaba, Ramón, de todas maneras. Así que mi zorro está en plena elaboración de su score. Pero de todas maneras ganamos. Eso sí. Ayer Agatha de Lisbeth dijo que no, no. No, 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 no. Nada. No, olvídense de eso. No. Vamos a ganar. 11.35 de la mañana. Tengo que ir a la pausa.